Soldador de estaño de la marca Joybar de 125 voltios. Empezamos quitando la tapita donde va la resistencia que va a sujetar con dos tornillos y ahí dentro va la resistencia y como vemos el aislante está destrozado, no sé si funcionará o no, ya os lo diré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un pelo muy fino y va relleno de bolitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez pulida, como se queda parte de la cera del pulimento le damos con disolvente y le quitamos toda esa capa negruzca que tiene del pulimento. Gracias por ver el video. Cogemos el tubito, le damos pasta de pulir y con nuestro pajo le damos y lo frotamos para dejarlo lo más limpio posible. Limpiamos la punta de cobre en el trompo para que se quede limpia. Limpiamos también la parte de abajo del mango, que es de hierro, para luego pintarlo. Bien, estas son las piezas que consta el soldador, pero la parte trasera del mango no está. Entonces de ahí tendremos que quedado. Entonces de ahí tendremos que hacerlo en el torno. Yo tan solamente os pongo un par de imágenes y yo ya os enseñaré como ha quedado. Bien, empezamos a montarlo. Enroscamos el tubo en el cuerpo, le colocamos su pie y así quedaría montado. Enroscamos el tubo en el cuerpo. La resistencia no funciona, por lo cual tengo que hacerme de hilo para hacer una resistencia y poder colocarlo y que funcione todo correctamente. En este video tan solamente voy a montar que lo he montado y que está todo con sus elementos originales, pero en el momento que me haga de hilo haré una resistencia y lo pondremos en marcha a ver que tal. Espero que os guste el video. ¡Gracias!